Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amando donde estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Te digo adiós. Aunque me cuente a mí la vida, te digo adiós. No quiero olvidarme de tu amor, te digo adiós. Te dejo al fin, mujer querida, te digo adiós. Oye, no recordemos nuestro amor, te digo adiós. Será mejor para los dos, te digo adiós. Oye, no recordemos nuestro amor, te digo adiós.